¡Fiesta! Hola a todos los amigos de la tertulia del blog. Hoy tenemos un invitado muy especial. El técnico actual de Atlético Nacional nos atiende durante unos minutos desde la sede de Guarni. Luego de dar su rueda de prensa, acá está con nosotros. Un saludo para usted, profesor Pedro Sarmiento. ¿Cómo ha estado? Buenas tardes, hombre. Bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, señor. Muy amable. También está Leonardo. Leonardo, ¿cómo está? Buenas tardes. Pote, ¿qué tal? Buenas tardes. Un cordial saludo para el profe Pedro Sarmiento. Y qué bueno tenerlo en la tertulia del blog. Profe, usted sigue con esa inconfundible voz ronca, hombre. Usted siempre tuvo ese tono de voz así ronca. Inclusive cuando tenía el bigote frondoso y jugaba fútbol y los pelos crespos. Ahora ya de viejo uno y gritando aquí todo el tiempo se le pone la voz a uno ronca. Para que no se acabe, no se gaste. ¿Cómo se ha sentido? Bien, hombre, bien. Cuando se obtienen los resultados positivos, es satisfactorio. Yo creo que el grupo ha demostrado y ya uno la posibilidad de sentirse no bien porque la respuesta de ellos ha sido importante, ha sido buena. El solo hecho de sumar los seis puntos, de sacar el arco en cero, de tener el códex en este momento favorables y amplios, yo creo que da muchísima tranquilidad. Quiero aprovechar esa palabra, profe, que usted acaba de utilizar. ¿Está disfrutando en estos momentos su paso por Atlético Nacional? Sí, la verdad que sí. Uno llega a una institución de estas con un montón de situaciones que le ayudan a uno, que le benefician. Yo creo que es un privilegio. Yo conocí a Nacional en el 75, 76 y lo que hay ahora, un montón de estrellas y cosas muy importantes que le facilitan a uno el trabajo. Entonces, la verdad, sí, tranquilo, contento, disfrutando el trabajo. El día que uno vaya a hacer algo con sufrimiento, con pereza, yo creo que es mejor irse aquí en permanencia, que hoy estamos disfrutando, pasando y sintiendo bien el respaldo y el apoyo de los muchachos y de los resultados. Profe, detrás suyo hay una sala de prensa espectacular. Al frente suyo hay unas canchas impecables y hermosas y un centro de alto rendimiento. En ese año 75, ¿quién lo llevó a usted Nacional y cómo era ese Nacional de esa época? ¿Y qué recuerda usted de las cosas duras que les tocó? No había indumentaria. ¿Qué nos puede contar brevemente para que las nuevas generaciones sepan? Bueno, sí, muchísimas cosas. En el 75, 76 que estábamos en el Cosmos, que era un equipo alterno de Nacional. A Nacional las cinco categorías las dirigía don Pedro Pablo y llega a subir el día en el año 76. Ese grupo de Cosmos, en su gran mayoría, subimos a trabajar con el plantel profesional. Un equipo realmente que era la base de una selección antioquia. Habíamos quedado subcampeones en Santa Marta a nivel juvenil y después en Cúcuta a finales de diciembre en la selección de mayores. Entonces allí el doctor Darío de Grey, un visionario de Nacional, una persona que estaba en las canchas permanentemente, conformó un grupo muy, muy bueno de esa edad. Y subió el día cuando vio el rendimiento de nosotros, inmediatamente nos subieron y estuvimos ahí siempre atentos y pues todo lo que subió el día quería y necesitaba. En esa época nosotros llegamos a la canalización, ahí donde hoy está la estación del metro, un poquito más arriba. Nos prestaban el estadio, había que avisar con tiempo si nos abrían el camerino, nos dejaban bañar allí, que llegara un bus y llamara a ver si de pronto íbamos a la fábrica de licores, a la colombiana. Nos quedamos allí en la cuarta brigada, en su defecto se nos prestaba en la Marte. Y cuando no, trabajamos ahí en la canalización. Había la forma siempre de buscar y darle al entrenamiento lo máximo. Todo el día en eso era un hombre con muchísima capacidad, el profesor Carlos Alberto Díaz, que en paz descanse, bueno, todos ellos se fueron. Pero fueron en épocas supremamente difíciles, duras, pero estábamos acostumbrados a eso. No había aquí en el fútbol colombiano ningún club, salvo por allá, creo que millonarios, que tuviera cancha. Todos teníamos que en madrugar en las horas de la mañana a preguntar a ver dónde podíamos ir a entrenar. Y lo disfrutábamos, gozábamos mucho, había una gran amistad, cosas que hoy por hoy se estudian. No había, obviamente, psicólogos. Yo creo que la tecnología, el mundo ha avanzado muchísimo. Fueron épocas muy bonitas que nos llenaron a nosotros de carácter, de temperamento, de disciplina, un montón de cosas que se requieren no solamente en el fútbol para triunfar, sino en cualquier actividad de la vida. Nosotros aprendimos a amar, a querer, a respetar nuestro trabajo, nuestros entrenamientos, la camiseta. Luchábamos en esa época, el pago era realmente poco y comparado con lo de hoy no había comparación, pero lo recibíamos con el mayor cariño porque en esa época, 75, 76, 71, ya tener una posibilidad a los 18, 17, 18 años de contar con un medio económico para uno subsistir era importantísimo, de manera que valoramos todo lo que en esa época nacional nos dio y hoy por hoy, pues, ve uno el cambio de lo que fue en esa época con la de hoy y realmente el club ha crecido muchísimo. Un equipo lleno de trofeos, de títulos. Nosotros en el 76 éramos alternativa, ya salíamos de repente contra el día y en el 81 volvimos a salir campeones, de manera que da un recuerdo. Pasaron los años y, bueno, estamos en otras circunstancias viendo crecer una institución como Nacional. Le doy la bienvenida a Blay Caranjo, Blay. No, Leo, para que le salude Blay y haga su pregunta. Hola, Pedro. Saludo cordial. Hace rato no te oye a Pedro. ¿Cómo está? Ya está sin pelo usted ya, ¿no? No, no, señor. No, señor. Pues, Pablo. Ah, bueno, bueno. No, no, no. Jamás. Pedro, vamos a saludarlo. El camarógrafo suyo se ríe aquí. Gustavo. Porque le dije frentón. No, no, no. Jamás. Jamás, Pedro. Pero me alegra verlo. Me alegra saber que está bien. Me alegra ver el trabajo. Conozco lo que hace. Hemos compartido en varios espacios. Pedro, bueno, siguiendo con esa línea, ¿qué nota hoy diferente? En la generación de hoy, en cómo llegarle, en los tiempos cortos de atención, en el vocabulario, en el mínimo esfuerzo por momentos. ¿Cómo lo ve usted? Para seguir con esa línea de mirando un poquito lo que ustedes hacían y lo que se ve hoy. Bueno, yo tuve compañeros de muchísimas capacidades. Hay gente muy visionaria. Pacho, Bolillo. Cuando yo me voy del fútbol, como jugador de fútbol sigo de técnico y un día le pregunté a Bolillo, y ahora que sigue, ¿qué podemos hacer? Y me dijo, venga, hermano, usted lo único que tiene que hacer es organizar sus ideas. Porque usted tuvo técnicos como Cubillas, Subel Díaz, Bilardo, el doctor Ochoa, Maño Ruiz, el zurdo López, Darío López, Gilberto Osorio, es simplemente organizar las ideas. Tuve compañeros como el Caberón Peláez, Maturana, Bolillo, tuve la posibilidad de compartir con Umaña, con... se me escapa una, con Hugo Gallego, con un montón de... de jugadores y compañeros que cada uno de ellos le dan una enseñanza. Yo igual me fui a Europa también después, en el 89, me fui cinco o seis meses por allá a ver trabajar de equipos. Entonces, organizamos las ideas y le hice caso a Bolillo. Bolillo, yo creo que no fue ni buen estudiante, ni fue a ninguna universidad, ni a ningún curso. Pero sabe muchísimo, ese man es brillante. Y en esa época, pues, me dio un... que llaman ahora de muchísima fortaleza y muchísima entusiasmo. Y efectivamente, recordar lo que yo hacía como jugador de fútbol, que yo empecé marcando hombre a hombre a los mejores números 10 que traían en el fútbol colombiano. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando hay que marcar un número 10 o un puntero izquierdo o un puntero derecho? Después vino Cubilla e hicimos el press y entonces combinando todas esas cosas y sumando y estudiando, leyendo, memorizando todos esos movimientos, yo creo que hice un curso bueno y pues, hombre, me ha servido mucho para la vida, no solamente en el fútbol, sino para muchas otras cosas. Quiero pedir... Pedro, espérate Leo, Pedro, Pedro, no me contestó. No le contestó a Biscocho, ah, ya llegó ayer, no, la última que me están regalando. Hágale, ¿cuál fue la última? No, con los pelados de ahora. Entonces, esos pelados ahora con mínimo esfuerzo, con los tiempos de atención, con las charlas que no pueden ser de dos horas y no de diez minutos. Cambió mucho, cambió mucho, cambió mucho, pero la tecnología ha ayudado mucho también. La tecnología es un medio importante porque pues, viendo, también se puede aprender. Obviamente que han cambiado, por lo menos el vocabulario lo han cambiado muchísimo y la situación también, ya hoy, por hoy ganan muchísima plata, ya viven de otras cosas, entonces, hay que darles el manejo de algo y que nosotros antes obedecíamos, estos ahora hay que convertirlos para que obedezcan. Esa frase está muy buena. Pedro, regálenos dos, dos no más, dos últimas, que usted es un caramelo muy escaso como los de Panini del Mundial y regálenos dos preguntitas últimas si es tan amable, una de Leonardo y una mía, por favor. Pero me voy a apelar a su forma de ser. Usted es una persona que toda su vida ha sido frentero y no ha sido para nada, no apela a lo políticamente correcto. Yo quiero que usted nos diga los juveniles que tiene un Atlético Nacional, ¿están o no para dar el salto al profesionalismo? Hay que darle todos los días. Hay algunos que yo creo que ya están ahí cerquita, cerquita, no falta ahí no jugar y los otros estamos tratando de darles el mejor entrenamiento para ponerlos a punto también. Pedro, en la tertulia que tuvimos el pasado lunes en vivo y en directo con Alexis Enríquez y Manuel y Torres, Enríquez dijo que él era un defensor del fútbol de ataque total, de ataque, de ataque, que el equilibrio no existe en este momento en el fútbol y dijo que ese cuento del ADN nacional era cuento. Luego ayer me voy ESPN y Bolillo dice el fútbol moderno no existe, el fútbol ha existido siempre, lo que pasa es que le cambiaron las palabras. ¿Usted dónde está parado en este momento? Hombre, aquí tenemos un grupo de jugadores que han sido muy inteligentes, cada cual lo ve de una forma diferente, lo que yo respondo por lo de Bolillo porque lo conozco, él y nosotros hablamos permanentemente y aquí se le ha cambiado el nombre a muchas cosas, esto está lleno de sinónimos y de antónimos, aquí en la época de nosotros era un contragolpe, ahora es una transición, entonces descomponga pues la palabra la transición que quiere decir y qué es, cómo se hace, entonces lo mismo, le han cambiado el vocabulario y bueno, Alexis, pues jugaba de defensa y jugaba de defensa y claramente le gusta el fútbol de ataque y cuando lo atacaban, ¿a ver qué hacía? ¿Dependió o quedaba parado? Pedro, muchas gracias. Eso es de acuerdo a lo que a uno le guste, ¿cierto? Eso es de acuerdo a lo que a uno le guste y cómo uno lo vea. Cada cual, cada cual, si viste, como quiere, unos empiezan poniéndose la media, otros quieren poner la camisa y se peinan, cada cual, se quedan bien vestidos. La única, gracias Pedro, la única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie. Profe, muchas gracias, agradecerle a Sergio Ríos, gracias Profe, Sarmiento, muy amable. Un abrazo, que esté muy bien y mucha suerte en todo y agradecerle a Sergio Ríos. Hace de llamar a una reunión, entonces, por eso nos tiene que dejar, pero muy amablemente nos atendió con David acá también y aquí se lo llevo que se va por el campo hacia la reunión. Sí, agradecerle también pues a David Gutiérrez, jefe de prensa Atlético Nacional por este instante. Logramos tener al Profe Sarmiento casi 20 minuticos. A todos los que están viendo entrar en esta entrevista, muchas gracias. A Leonardo Chica, a Blay Naranjo y a todos los que están ahí de nuevo conectados muy amables. Muchas gracias aquí en esta tertulia express. Muchas gracias a Sergio Ríos. ¡Guestro! 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 ¡Guestro!